Bienvenido a Esportero, este es el resumen semanal con lo mejor del deporte. ¡Comenzamos! Turno de la Premier League Se jugó a la fecha 19 de la Premier League que dio con el esperado Boxing Day y dejó como gran ganador a Liverpool que aprovechó la derrota del Manchester City. Manchester United derrotó por 3-1 al Hatterfield. Demanya Matic marcó el primer tanto del partido a los 28 minutos. Luego apareció el francés Paul Pogba para sellar su doblete a los 64 y 78. Matias Jorgensen logró el descuento para la visita a los 88. Liverpool goleó por 4-0 al Newcastle. Dejan Labren abrió el camino de la goleada a los 11 minutos. Luego Mohamed Salah puso el segundo a los 47 de tiro penal. El tercero lo hizo Chardin Shaqiri a los 79 y el definitivo 4-0 fue obra de Fabinho a los 85. Leicester le ganó 2-1 al Manchester City. Bernardo Silva marcó el primero para la visita a los 14 minutos, pero Mark Albrighton lo empató a los 19. En el segundo tiempo a los 81, Ricardo Pereira puso el definitivo 2-1. Brighton igualó 1-1 con el Arsenal. Pierre-Emerick Aubameyang puso el primero a los 7 minutos, pero Jürgen Locadia logró el empate a los 35. Chelsea le ganó por 2-1 al Watford en condición de visitante. Eden Hazard abrió el marcador a los 46 del primer tiempo para la visita, pero Roberto Pereira igualó dos minutos después. Ya en el segundo tiempo, Eden Hazard puso el 2-1 de penal a los 58. En otros resultados, Fulham empató 1-1 con el Wolverhampton. Tottenham le ganó 5-0 al Bournemouth. Crystal Palace empató 0-0 con el Cardiff. Everton le ganó 5-1 al Bournemouth en condición de visitante. Southampton cayó 2-1 ante el West Ham. La tabla. Primero es Liverpool con 51 puntos. Lo sigue Tottenham con 45. Tercero Manchester City con 44. Cuarto Chelsea con 40. Quinto Arsenal con 38. Juventus salva su invicto de la mano de Cristiano. La Juventus visitaba la Atalanta y se ponía delante en el marcador tan solo el minuto 2, con un autogol de Jimistri. Sin embargo, los locales lograban remontar el marcador temporalmente, con los tantos del colombiano Zapata los 24 y 56 minutos. Con ello, el invicto de la Juve parecía llegar a su fin, pero apareció Cristiano Ronaldo el minuto 78 para poner el empate y mantener la racha de 18 partidos sin perder. Por otro lado, en uno de los duelos atractivos de la fecha, Inter venció por 1-0 al Napoli con el gol del argentino Martínez a los 91. Sin embargo, pese a este resultado, ninguno de los dos equipos vio modificada su posición en la tabla de clasificaciones. Napoli se mantiene mientras que el Inter se ubica en el tercer lugar. En otro partido, Lazio venció de visita 2-0 al Boloña y sigue en la cuarta casilla. Luis Felipe al minuto 30 y Lulic al minuto 90 anotaron los goles del cuadro romano. En otros resultados, Frosinone empató 0-0 con el Milan, Sampdoria le ganó 2-0 al Kievo, Parma derrotó 1-0 a Fiorentina de visitante, Cagliaria le ganó 1-0 al Genoa, Torino le ganó 3-0 al Empoli, Spal empató 0-0 con Udinese, Roma le ganó 3-1 al Sassuolo. Tabla de posiciones Primero es Juventus con 50 puntos, Lo sigue el Napoli con 41, Tercero es Inter con 36, Cuarto Lazio con 31, Quinto Sampdoria con 29, Y sexto Milan con 28. Eso ha sido todo por esta semana, Esporteros. Los vemos la siguiente con más deportes. Sigue en nuestras redes sociales y si te gustó este video, dale like y compártelo.